Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo, vamos a empezar este hablando sobre Red Bull, evidentemente hoy es el día de Red Bull, 9 de febrero de 2022 ha sido cuando se ha presentado el siguiente monoplaza de Checo Pérez y de Max Verstappen, el RB18 y muchísimos de vosotros cuando hemos estado en directo reaccionando al monoplaza de Checo y de Max al nuevo RB18 me habíais preguntado, me estabais preguntando con bastante inquietud, con bastante ansia, incluso podría llegar a decir que si el monoplaza que íbamos a ver iba a ser el que finalmente estuviese en pista y ya os he dicho muchas veces y también lo he repetido en el directo, que no me importa repetir las cosas ni mucho menos, que es prácticamente imposible, vaya que es que no, no es el monoplaza que después vamos a ver en pista por una simple y llana razón y es que no van a filtrar, no van a enseñar todos sus ases, si evidentemente van a enseñar diferentes cosillas, diferentes detalles pero porque están utilizando una maqueta en base a lo que finalmente sea el monoplaza, a la filosofía que finalmente va a tener el Red Bull pero ni muchísimo menos el monoplaza que estáis viendo de fondo, el monoplaza que habéis visto cuando se ha presentado, pues bueno el RB18 es el monoplaza definitivo, ni muchísimo menos y para ello, para reafirmar esto que yo os estoy diciendo, os traigo una declaración de Christian Horner, también de Maxi de Checo, pero ahora iremos a ellas primero vamos a ir con la de Christian Horner afirmando lo que os estoy comentando, que el monoplaza que veremos en Bahrein no se va a parecer en prácticamente nada al que han mostrado hoy en la presentación en la gala con los nuevos cambios en la normativa de este año, toda la filosofía ha cambiado, lo que significa que cada pequeño componente es diferente al coche del año pasado, es una hoja en blanco para todos los equipos para cuando lleguemos a la primera carrera, el RB18 no se parecerá mucho a lo que hemos enseñado hoy, la evolución será muy rápida a medida que avancemos durante la temporada es una curva de aprendizaje empinada para todos y es una competencia en desarrollo para todos entre la primera y la última carrera esto en cuanto a lo que os estaba comentando, en que si el monoplaza que han enseñado hoy se va a parecer o si es el monoplaza que van a utilizar en Pis, como habéis escuchado no, no, es que habría que estar loco, o sea, literalmente tendría que estar Christian Horner durmiendo por las noches, perdón, con una pipa en la cabeza o en la boca porque es que si no, no sería ni menos normal que Adrian Newey, por ejemplo, con lo inteligente que es revelarse todos sus secretos a los rivales, a todos sus rivales y más aún teniendo en cuenta que Mercedes está ahí muy avipa, que de hecho si habéis visto mi último vídeo, que si no lo habéis visto te lo recomiendo al final del vídeo vemos el tuit que ha puesto Mercedes una vez se ha presentado el monoplaza y era una fotografía diciendo interesting, interesante o sea, haciendo referencia a que estaban viendo el monoplaza de Red Bull y a que es interesante lo que han mostrado o sea, como siempre unos cabrones, unos bobos, unos trolls en definitiva, el equipo Mercedes entonces, también te digo, eh, me gusta mucho esto, tío, me gusta mucho esto, o bueno, o eso, ¿no? lo que han hecho porque yo qué sé, a pesar de la gran rivalidad que tienen entre ellos, tío, el Community Manager es un cabrón, es un troll y tío, eso también como que lima un poquito las asperezas y no sé a vosotros, imagino que sí, pero a mí por lo menos me ha sacado una pequeña sonrisa Es el turno de Max Verstappen, es el turno del vigente campeón del mundo, es el turno del piloto que desde la temporada 2014 va a volver a equipar el dorsal número 1 además es curioso porque la última vez que tuvimos el dorsal número 1 de vigente campeón fue un piloto, bueno, un ex piloto del equipo Red Bull Sebastián Vett en la temporada 2014 llevó equipado el número 1 debido a que en el 2013 se proclamó por última vez campeón del mundo, tetracampeón del mundo, ¿no? y ahora, varios años después, volvemos a tener otro piloto que lo ha querido equipar, en esta ocasión Max Verstappen y en esta ocasión, curiosamente, de nuevo Red Bull, de nuevo dentro del equipo Red Bull, quiero decir, porque Lewis Hamilton, pues nunca, nunca ha optado por este número siempre ha confiado por el 44, excepto, bueno, excepto, no sabemos qué es lo que hubiese ocurrido con Nico Rosberg, ¿no? en 2017 pero bueno, como decidió retirarse, pues nunca, nunca lo sabremos, ¿no? a no ser que se lo preguntemos pero bueno, la cuestión indefinitiva, ¿qué es el turno de Max Verstappen? y fijaros, tiene muchísimas ganas de ver cómo se comporta el nuevo monoplaza los nuevos monoplazas de esta nueva era de la Fórmula 1 la mayor adaptación esta temporada serán las nuevas regulaciones, ya que necesitaremos algo de tiempo para acostumbrarnos al coche no es como si simplemente te subieras y fuese una actualización del año pasado el resto es bastante sencillo, no siento ninguna presión extra este año simplemente haré lo que hago siempre porque no creo que haya ninguna razón para ser diferente ahora no puedo esperar ese primer momento cuando salga del pitlane con el RB18 me siento listo para volver a pilotar, me siento bien y es importante que te prepares físicamente de la mejor manera posible especialmente cuando las cosas están cambiando con la reorganización de las regulaciones en cuanto al coche, no sabemos del todo qué esperar así que estoy emocionado de ver cómo se comporta el coche en la pista por primera vez esa primera vez será el día 23 de febrero, primer día que se van a iniciar que van a comenzar los test de pretemporada, los test invernales esos tres días ya sabéis que no van a ser ni televisados ni tampoco se van a ofrecer los tiempos en directo ni tampoco va a poder ir la peña allí a las cradas, al circuito de España una verdadera pena, sinceramente, no sé qué es lo que haremos esos días pero de todas formas espero que por lo menos tengamos declaraciones de estos pilotos para comentarnos sus sensaciones y que nos vayamos haciendo una idea de cómo han cambiado los monoplazas respecto a 2021 turno como no de nuestro toro, de nuestro Checo Pérez, de nuestro viejo sabroso que hoy tenía un pelito el cabrón tofachero, el pelo, el pelo el Checo tenía ahí un pelito bastante repeinado, muy guapo, sinceramente estaba de 10, estaba de gala, estaba muy pero que muy ahí como un señor se nota, se nota que es el que más experiencia tiene bien, la cuestión que nos ha dicho Checo Pérez bueno, pues que este año va a ser otro año más o menos parecido al anterior un año de transición, de adaptación pero lo bueno que ya tiene Checo Pérez es que ya tiene por lo menos un año de experiencia no con el monoplaza, que también sino algo incluso más importante para este tipo de años que hay un salto muy grande en cuanto al reglamento y me estoy refiriendo nada más y nada menos al entendimiento con tu colega con tu hermano, con tu ingeniero de pista, mecánicos, jefes de equipo, lo que tú quieras eso es uno de los priares, de las bases fundamentales para que puedas realizar buenos grandes premios y buenos fines de semana porque si al final no te sabes comunicar si al final no sabes decirle exactamente qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta, qué es lo que se debe de mejorar o qué es lo que no se debe de mejorar a tu ingeniero o a ese grupo de ingenieros lo vas a tener complicado, lo vas a tener jodido así que Checo Pérez ya cuenta con esa ventaja ya cuenta con esa experiencia que es fundamental ya que como acabamos de escuchar a Max Verstappen ni él, ni Max, ni el resto de los otros 18 pilotos saben exactamente qué es lo que se van a encontrar en pista cuando salgan del pitlane el día 23 de febrero de febrero, perdón así que va a ser eso, fundamental entenderse a la perfección con sus mecánicos, ingenieros, etc, etc, etc estoy muy emocionado por empezar esta nueva temporada y no puedo esperar para estar de vuelta en el circuito con el RB18 todos nosotros en la parrilla empezamos de cero y estas nuevas regulaciones buscan mejorar la competición en pista esperamos que nos permitan tener mejores carreras y poder seguir más de cerca los coches de delante el año pasado lo dimos todo hasta la última vuelta y estamos listos para hacer lo mismo en 2022 habrá muchas cosas que tengamos que aprender y adaptarnos a su vez a esos cambios pero estas nuevas regulaciones lo van a hacer todo más interesante algo para lo que tampoco puedo esperar es para ver a más aficionados de vuelta en el circuito la Fórmula 1 ha crecido mucho en todo el año y tengo muchas ganas de volver a sentir la espectacular atmósfera en el circuito espero que podamos darles a los aficionados grandes carreras y un gran espectáculo como no, siempre papi checo, el toro checo, Sergio Pérez se acuerda de todos nosotros y sinceramente eso, joder, es un punto muy a favor del piloto porque siempre te hace como especial ilusión que alguien que admiras o que alguien al cual sigues se acuerde un poquito de ti y que te dedique estas pequeñas palabras porque yo me siento identificado con lo que ha dicho evidentemente no me ha dicho oye tú Iván, pero sí que ha dicho aficionados o sea nos ha nombrado a todos nosotros así que me gusta muchísimo esa parte de Sergio, de Checo Pérez y también lo otro, lo interesante que habrá que adaptarse que habrá que ver cómo funciona cómo se comporta cómo de bien, cómo de mal cómo va en general el nuevo RB18 con este nuevo cambio de regulaciones y de reglamento es todo prácticamente una incógnita evidentemente no van a ciegas los pilotos porque para eso tienen simuladores y para eso Red Bull en este caso se gasta millones y millones y millones de euros en desarrollar los mejores software y los mejores programas pero como siempre se dice por mucha simulación y por muy bien que tengas tú el ordenador o lo que sea, o el simulador no hay nada tan bueno como la vida misma como la vida real como montarse el día 23 de febrero en Barcelona en la pista de España en el circuit de Barcelona y pues bueno sentir de verdad de lo que es capaz de hacer el RB18 por cierto ya habéis visto durante todo este vídeo de fondo las imágenes que nos ha ofrecido el equipo Red Bull de cómo va a ser su nuevo monoplaza y seguramente que habéis visto porque es que es inevitable el nuevo sponsor principal el nuevo patrocinador principal de la escuadrilla austriaca y me estoy refiriendo evidentemente a Oracle bueno, Oracle lo he dicho tal cual en español Oracle bueno, en definitiva esta empresa estadounidense ha apostado pues prácticamente al rojo por así decirlo y ha apostado en esta ocasión por el equipo Red Bull ya ha apostado por este equipo el año pasado a principios de 2021 y después de que finalmente Max se haya llevado la corona pues al parecer el equipo Red Bull y Oracle Oracle vamos a decirlo bueno pues han llegado a un acuerdo y han firmado un contrato multianual durante 5 temporadas y al parecer por cada temporada esta empresa estadounidense le va a ofrecer le va a dar 100 millones de euros a Red Bull 100 millones de euros por temporada o sea prácticamente al final es un contrato por un total ¿no? de 500 millones de euros prácticamente Red Bull como veis está llegando al límite presupuestario con este mega contrato así que lo bueno de esto es que Red Bull va a tener dinero y de sobra pero vamos y de sobra para desarrollar los siguientes monoplazas y el actual por supuestísimo así que nada os quería hacer esta esta bueno esta pequeña información para que entendáis si no lo sabéis o si lo desconocíais por qué motivo se puede leer en tan grande ¿no? y de una forma tan 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 llamativa el nombre de esta empresa americana y en definitiva es por esto porque ahora es patrocinador principal y claro si te doy 100 millones de euros cada temporada que mínimo que vamos que me pongas el nombre en grande ¿no? ya para terminar chicos y chicas el director técnico de Red Bull Pure Gush nos ha dicho algo curioso que sinceramente yo lo pensaba pero no estaba seguro de si tenía sentido lo que yo estaba pensando o si era simplemente pues por las movidas que tengo en mi cabeza ¿no? nos ha comentado el director técnico de Red Bull como os estaba comentando que se supone según las simulaciones que los monoplazas 2022 van a tener una mejor velocidad punta en las rectas lo que queremos es claramente crear y generar más carga aerodinámica del suelo que en el pasado esto afectará sin duda al agarre mecánico y al drag del coche esta generación es bastante diferente y este tipo de coches deberían ser mucho más rápidos en las rectas con estos niveles de carga tiene todo el sentido del mundo ¿no? como ya había pensado estas monoplazas son mucho más simples no generan tantas mierdas en definitiva en el aire y por tanto no generan tanto drag ¿no? no generan tanta resistencia no le oponen tanta resistencia al viento así que en principio tienen que ir más rápidos tienen que tener más velocidad punta teniendo en cuenta que el monoplaza pesa prácticamente lo mismo o un poco más y que las unidades de potencia son prácticamente las mismas o a lo mejor un poquito un poquito menos potentes pues claro si le quitas toda la mierda que teníamos en 2021 encima de los monoplazas todos los aletines y todas estas parafernalias que hacían bueno pues que el coche se pegase muchísimo al asfalto si le quitas todo esto y dejas un monoplaza mucho más limpio más sereno y además con menos aristas pues te va a correr más en el recto evidentemente así que nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo este especial para bueno pues deciros las últimas declaraciones las últimas cosillas y las últimas preguntas y respuestas ¿no? que le han dicho tanto a Horner como a Max como a Checo además también os he comentado pues eso ¿no? el tema del patrocinador principal que tiene Red Bull para dentro de 5 temporadas y además también este tema que bueno que me parece interesante porque a ver cuánto a ver cuánta velocidad punta pueden alcanzar este año los monoplazas así que nada me despido por aquí después tendréis otro vídeo comentándoos el tema de Aston Martin de mañana de bueno de que mañana es su presentación por si no lo sabéis pero ahora tendremos dentro de otra vez de un par de horitas dentro de 3 o 4 horas ese vídeo informativo para que mañana sepáis perfectamente a qué hora empezaremos directo en Twitch porque si lo volveremos a hacer en la plataforma morada en este caso así que nada lo dicho como siempre muchísimas muchísimas gracias ya sabes hermano que te puedes suscribir y que es totalmente gratis a ver si llegamos ya a los 75.000 subs que estamos ya más cerca que nunca también si quieres te puedes pasar ya ahora ya sí que sí lo puedo decir por mis redes sociales tanto TikTok como Instagram como Twitter en las 3 plataformas me llamo de la misma forma y va en Expósito con 2X te apareceré así que ya sabes te puedes pasar totalmente gratis y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós Chau 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 Chau